Buenas noches Overnighters y bienvenidos a una nueva semana de Nos Vemos en el Cine. En esta ocasión tenemos el estreno de La Torre Oscura, basada en la novela más exitosa de Stephen King. También tendremos un thriller mexicano que la verdad, debo reconocer cuando vi el trailer la primera vez, se me hizo bastante interesante. Tendremos a Deadpool protegiendo a Samuel Jackson, y como ya es costumbre tenemos a Francia de nuevo presente en la cartelera, en esta ocasión con la película En el Nombre de Mi Hija. Soy su amigo Gamerix Under Day y vamos con la cartelera de cine. La Torre Oscura Es la adaptación al cine de los libros creados por Stephen King. La saga se encuentra compuesta por una serie de ocho novelas que se escribieron entre 1982 y el 2004. Las cuales relatan la historia de Ronald Lee's Chain, por alcanzar La Torre Oscura, una construcción mística que se dice que funciona como portal mágico a otros mundos. Mientras lucha por su objetivo en un mundo de constante destrucción, será perseguido por el Hombre Negro, cuyo objetivo es destruir La Torre Oscura. En su travesía, también conocerá a Jake Chambers, un joven que tiene visiones sobre el mundo y que viajará junto a él para ayudarlo en su importante misión, y ambos se convertirán en la última esperanza para salvar a la humanidad. Antes de su estreno se ha hablado de que se podría continuar esta adaptación en una serie de televisión. Verónica Una psicóloga que ha dejado de ejercer la medicina decide tomar el caso especial de Verónica, una joven cuya terapia fue misteriosamente interrumpida tras la desaparición de su anterior psicoanalista. Buscando respuestas sobre el paradero del psicoanalista, la psicóloga pide a Verónica que se hospede con ella en su casa, durante el tiempo que dura el análisis. En este lugar, la psicóloga descubrirá que tal vez no esté a salvo viviendo con Verónica, sin embargo, surgirá gradualmente una pregunta que no es fácil de responder, ¿Quién es más peligrosa, la doctora o la paciente? Duro de cuidar Al peor agente de protección, interpretado por Ryan Reynolds, se le encomienda un caso especial, resguardar la vida de su peor enemigo, quien es uno de los más grandes asesinos a sueldo, interpretado por Samuel Jackson, pero el hecho de estar en diferentes bandos hace que se odien. Sin embargo, ahora tendrán que hacer un frente común y trabajar juntos para llegar sanos y salvos a la Corte Internacional de Justicia, no sin antes enfrentar distintos peligros, mientras otro asesino los persigue para silenciarlos y que no testifiquen contra un terrible dictador de Europa del Este. Casi una gran estafa. Es una comedia en la que tres amigos deciden cometer el robo perfecto, pero algo sale mal y Adalberto termina en la cárcel. No mames, ¿Sabes qué le falta a tu película de mierda? Huevos, huevos. Eres el más atractivo y el... Rubén, quien queda libre, vende la historia del robo. Todo parecía ir en orden hasta que comienza el rodaje de la película y Adalberto se entera. Alejandro, un reportero que ha sido enviado a cubrir el rodaje de la película, tratará de descubrir el misterio que hay detrás de esta original historia. O bueno, como nos lo comenta el tráiler, casi original historia. Que venga la cámara por aquí, luego que trepe para acá, ¿qué tengo que traerme de vuelta al chivo Lubezki para que alguien me entienda? ¿Y qué es que se pasó? En el nombre de mi hija. Basada en hechos reales, en julio de 1982, André Bamberski recibe la noticia de la muerte de su hija, Kalinka, de 14 años, mientras pasaba vacaciones en Alemania junto a su madre y su padrastro. Las extrañas circunstancias de su muerte, incluida la violación, hacen que André luche durante 30 años para encontrar al culpable, convirtiendo su lucha en el único objetivo de su vida. Y vamos a ver qué todavía nos tiene la cartelera del cine. Mis planes locos no funcionan. Todos te seguirán adonde seas, Ernie. Tú puedes, solo tú eres capaz. No, no puedo solo, si queremos detenernos. That's what all these people did. They waited. Apresúrate. Estas películas ya van de salida. ¿Quieres? You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business. You've been with us for a few months, but she has made quite an impression. So, Mae, do you think you behave better or worse when you are being watched? Todo comenzó con mi amiga Carmen, quien me recomendó aplicar esta beca. Y si bien no fue fácil dejar a mi familia y a mí... ¡Cerro! Basada en el fenómeno mundial. ¡Hola clase! Soy su nuevo y genial profesor. No un tipo siniestro con un plasma. Esa fue la cartelera de cines. Muchas gracias, Overnighters. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo para que todos supamos que hay en el cine para este fin de semana. Este fue su amigo Gamer Exalted Day. Y recuerden, nos vemos en el cine. Los dejo porque ya va a empezar mi función. ¡Suscríbete al canal!